Seguramente recuerdas a Wendy Guevara por el video ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas, perdidas! Desde 2017 ese clip se volvió viral y poco a poco fue ganando millones de seguidores por su carisma. No solo es amada por la comunidad, sino que se ha sabido ganar el corazón de todos sus seguidores. Tiene su propio canal de YouTube y ha incursionado en el mundo de la conducción y la actuación. Es originaria de León, tiene 29 años y actualmente está participando en el reality de la Casa de los Famosos. Es tan querida por el público que incluso ya la llamaron la Casa de Wendy. ¿Tú ya la conocías?